¡Vamos! 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 No quiero compartirte no, quiero que te aguante yo en mi corazón, a mi tanto calor, te quiero vivir yo, no quiero una decisión. Solo falta el corazón, oye mena, linda mi canción, en el estarán, te quiero que no, que no, que no, que te lo doy entero, te quiero un pedazo, no puedo romper mi corazón, te lo doy entero. Yo quiero darte todo mi luchador Quiero entregarte todo mi corazón No te lo enteras, no te lo enteras No te lo enteras, no te lo enteras No te lo enteras, no te lo enteras ¡Vamos! Ella quiere un pedazo Yo le digo que no, que no, que no Que se lo doy entero Ella quiere un pedazo Yo no puedo romper mi corazón Yo se lo doy entero ¡Vamos! ¡Abra, abra, abra, abra! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Yo quiero darte todo mi luchador Quiero entregarte todo mi corazón No te lo enteras, no te lo enteras Quiero verte yo entero ¡Vamos! 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 No puedo romper mi corazón Yo no lo puedo romper Se lo doy entero ¡Vamos! 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 No puedo romper mi corazón Yo no lo puedo romper Se lo doy entero ¡Vamos! 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 No puedo romper mi corazón Yo no lo puedo romper Se lo doy entero ¡Vamos! 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 No puedo romper mi corazón Yo no lo puedo romper Se lo doy entero ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!